Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenido a un video más. Espero que se encuentren bien. En el video reacción de hoy, voy a reaccionar al canal de Tacha y Familia, pues resulta que ellos estaban en un convivio en su casa. Para hacerle un poquito más corto la historia, ellos en un en vivo llamaron a Dayana para que por favor le diera permiso para ello ir a la casa y dejarle las cosas, las pertenencias que ella dejó cuando ella se fue y no se la llevó. Pues resulta que Dayana al final contestó la llamada y donde se escuchó bien, donde Dayana dijo que no quería que ellos fueran allá por evitar problemas con su suegra. Pues resulta que Dayana finalmente llegó a la casa, como se lo dijo en el teléfono, no, yo voy a sacar un tiempo y yo llego allá. Pues resulta que Dayana finalmente llegó a la casa de Tacha. Están en un convivio, están afuera todo comiendo, están pasándola bien con la niña. Este, resulta que entre el transcurso de ahí de todos ellos, pasándosela súper bien, como debe ser en familia. Este, resulta que Tacha habló de un tema que muchos de ustedes ya lo conocen, pero a la misma vez, este señor no ha aclarado la situación, no ha dicho la verdad, es solamente, no, no hace, nunca han dicho él ni su vez lo que realmente pasó con ellos. Pues resulta que Tacha sin querer queriendo, escupió, dijo la sopa, recuerdan que receta también de mi madre, también esa señora escupió, resulta que el perrito de Tacha parece que salió afuera a ladrarle. Y Miriam, la que trabajaba también con Sol Miguel y Shadia y otra muchacha, según la narración que Tacha habló, porque los videos están ahí, él dice que ella aventaron al perrito, no sé si fue que ella le dieron una patada al perrito, o lo agolpearon un poco con la motocicleta, no sé, lo que sé fue que Tacha dijo que por poco, y lo desaparecen al pobre perrito, yo me pregunto, tantas cosas que ellos han estado ocultando, y en Facebook hay muchas publicaciones de que Miguel está con esa muchacha, con Shadia. No es una sorpresa que ellos, muchos sabemos que ellos están juntos, lo que pasa es que nunca han aceptado, y Miguel nunca ha aclarado que sí está junto, porque sabe que no le conviene. Yo me pregunto, por qué ir a una velocidad, en una motocicleta, por poco matan al perrito. Miren cómo da la vuelta la manzana, miren cómo sale todo a la luz, por eso se dice todo lo que se rumora, puede ser cierto, hay muchas cosas que han rumorado que son ciertas en esa aldea, porque tampoco quieren que lo critiquen, pero a la misma vez, sin querer queriendo, a veces se sabe la realidad, lo que de verdad está pasando, ahí con ellos, detrás de cámara, y sin querer queriendo, sueltan la sopa, como Tacha lo confirmó, que la novia de Miguel y Miriam, por poco avientan al perrito, es lamentable que esa muchacha ande en esa velocidad. ¿Cómo es posible? Escúchenlo ustedes y déjenme saber en los comentarios. Vamos a reaccionar a lo que Tacha dijo, porque aquí se habla con facts. Es la Miriam que trabajó con Miguel y esa otra mujer, la Shadia, y otras pasaron virados, ahí me pasaron aventando a mi chuchito. ¿Escuchan ustedes, mi querido secretario? Entonces, no es de que, pues, mi chuchito sea de raza, ni nada de eso, pero... Sí, pero por lo menos un perrito, Tacha, sí mismo. Para precaución una, y pues mi chuchito es de esos corrientes, como le llaman, pero tengo bien cuidado, puede ser... Sin querer queriendo, él dijo la verdad, escuchen. Tiene sus vacunas y todo, y las vacunas cuestan 35 pensales cada una. Pobre, pues, rico. Escuchen. ¿Qué tal hubiera sido la vida de un patrojito? Muy bien dicho, Tacha. Muy bien dicho. ¿Pero el peor? Bueno. Muy bien dicho, pues, Tacha. Estoy muy de acuerdo, porque si hubiera sido uno de sus hijos también, que esa muchacha va a esa velocidad y le da una... Y le hace un... No me quiero imaginar una persona ir a 30 o a 45 millas por hora en una motocicleta y darle a un niño, especialmente a ese niño de Tacha, que es tan pequeño, mire lo que le pasó con el perrito. Es una falta de irresponsabilidad de esa muchachita, Shadia, que nunca me cayó, pero nunca me cayó requete bien. Especialmente por lo que hizo, por esa muchacha, él iba a darle la mano y después ella tomarse el pie de quitarle a Miguel. Aquí se supo la verdad, mi queridos suscriptores. Es cierto que él está con esa muchacha. Hay muchos suscriptores que todavía no lo creen ni lo piensan. Dicen, no, ellos no están. Ellos están juntos. A otro perro con ese hueso. Las cosas están saliendo a la luz sin querer, queriendo. Tacha está grabando con su familia en un momento que están tranquilos todos. Y él sin querer, pues, dijo lo que le pasó al perrito. Que Miriam y la que trabajaba con Miguel, ustedes lo escucharon, y Shadia, por poco avientan el perrito. Y también escucharon a la señora de Tacha decir que iban a la volada. Que por poco, y lo matan al perrito. ¡Qué barbaridad! Este mensajito es para Shadia. A mí un favor, con los animales no te meta. Si es cierto que tú le tiraste una patada a los perritos, ¡Qué barbaridad, mi hija, que tú estés haciendo eso! Yo soy una protector de animal. Y no quiero que los animales sean maltratados de esa manera. Muy bien por Tacha que lo defendió. Y lo dijo en los videos. Tuvo los pantalones para decir al perrito, ¿Qué te pasó, mi hijo? Fue esa Shadia, la novia de Miguel. Y ahí lo dijo, que si le había pasado algo peor, Miguel tenía que ser responsable y pagar por el animalito. Gracias a Dios que no le hicieron nada, que el perrito está vivo. Pero qué barbaridad, la irresponsabilidad de esa muchacha. Miguel tiene que controlarla a que también le des clases de manejo. Porque parece que está ella muy acelerada, muy en la volada. Y puede ser que un día de esto también le dé a un muchachito de eso, que dio lo libre ahí en la aldea del Jabalí. Mi queridos suscriptores, cuántas cosas. Así que ya supieron la verdad. Ellos están juntos. Tacha lo confirma sin querer queriendo. Por su perrito, por lo que pasó. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse y activar la campanita. Y lo veo en un próximo video. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós. Adiós.